Muy contento, la verdad, de llegar al club, siempre de chico, muy encantado estar en Alianza, y bueno, lo logré, estoy muy feliz, la verdad, agradecerle a Gustavo, como dije, a Cristian, que confiaron en mí, a Gustavo Rogano también, al técnico, y nada, muy contento, y bueno, ya espero jugar el primer partido, estar ya con el grupo, todo, que ya empecé a entrenar, y por ello muy contento. Obviamente vengo para salir campeón, esa es la idea, siempre me subjo la idea de ir a un equipo grande y salir campeón, espero lograrlo este año, tenemos todas las armas para lograrlo, es un plantel joven, con un muy buen técnico, y tiene todo para salir campeón. Como lo he dicho, yo podría ya jugar este domingo, no pasa por ese tema, pasa por un tema de estar bien físicamente, que estoy haciendo esos trabajos, una vez de que Gustavo y el preparador físico me vean bien físicamente, seguro me incorporaré ya normal con los entrenamientos con el resto del equipo, y ya será cuestión de Gustavo hacerme jugar.